¡Saludos! Pues vamos hoy con el test de rendimiento del Xiaomi Mi 9T o Redmi K20, como lo queráis llamar, depende del país. Como sabéis, en la descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar o tenéis también un enlace a Ebay por si lo queréis conseguir a través de la plataforma de subastas y posiblemente lo consigáis a un precio más económico. También tenéis en el apartado Comunidad un puesto abierto para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre este smartphone. ¡Suscríbete al canal! A tu vista no verás la notificación. Es algo también que me parece una auténtica tontería. Y vamos a empezar, por ejemplo, pues viendo también lo que es el sensor de huellas. Pulsamos, es lo que tenemos aquí en pantalla y, como veis, desbloquea sin mucho problema. Volvemos a intentarlo. Y veis que lo ha desbloqueado sin ningún problema. Otra peculiaridad de este smartphone es el reconocimiento facial. Podemos, bloqueamos la pantalla y vemos que, aunque lo miremos, no hay modo de que desbloquee. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que pulsar, hacer doble tap, como por ejemplo aquí, y tenemos que arrastrar. Y ahora es cuando sale la cámara periscópica. Y entonces me reconoce. No hay modo de que se pueda desbloquear de otro modo. Esta es la forma que desbloquea de manera facial y me parece una auténtica chapuza. Vamos a intentarlo de nuevo. Tengo que despertar la pantalla. Pulsamos aquí. Y deslizamos. Sale la cámara pop-up y enseguida me reconoce. No hay ningún modo, a día de hoy, por lo menos yo no lo he encontrado, que esto funcione de otro modo. Algo me parece algo bastante inservible, porque me parece absurdo tener que desbloquear cada vez el botón. Cuando también podría utilizar lo que es el sensor de huellas, que es bastante efectivo. De acuerdo, pues vamos a conocer un poco más sobre el smartphone. Y vamos a la aplicación ID64. Vamos a sistema. Y vemos que tenemos un tabletófono. Y en este caso me pone que es el Mi 9T, como podéis ver aquí. Con 6 GB de memoria RAM DDR4. Y este es el modelo de 64 GB, de los cuales quedan 51 GB. Tenemos una versión de Bluetooth 5.0. En el apartado CPU vemos que tenemos el Snapdragon 730, fabricado a 8 nanómetros. Y con estas características por núcleo, como podemos ver por aquí. Pantalla de 6,39 pulgadas, con resolución 1080+, tecnología Super AMOLED, que nos da esta densidad de puntos de 403 puntos por pulgada. Tenemos la versión de OpenGL 3.2 y una velocidad de refresco de 60 Hz. Tenemos la gráfica Adreno 618, como podemos ver aquí. Y como podemos ver en este apartado, pues tenemos una batería de 4000 mAh. La versión de Android que llevamos, pues tenemos la Android Pie 9, con este parche de seguridad. Ahora vamos a ver alguna información sobre la red con esta aplicación. Y vemos que nos da una señal de menos 68 dB. Algo que está muy bien, teniendo en cuenta que tengo las antenas prácticamente en esta parte de mi barrio. Y esta es la señal de la Wi-Fi que me ha llegado. Más o menos está bien, del lugar donde tengo puesto el router. Y se podría considerar bastante buena. Ahora vamos a testear la velocidad de la memoria interna, que es de tipo USF tipo 2.1. Vamos a ver qué velocidades llegamos a alcanzar con la aplicación Android Beige. Vamos a darle aquí. Le decimos que sí. Y de acuerdo, estos son los resultados, que son bastante buenos en lectura secuencial y en la escritura secuencial. También tenemos estos otros resultados, que son bastante buenos en comparación de otros terminales que llevan otro tipo de memoria interna. Por esta parte, el smartphone podrá funcionar y arrancar las aplicaciones un poco más rápido que otros terminales. De acuerdo, pues ahora pasamos ya a los test sintéticos y empezamos como siempre con el Geekbench. Muy bien, y aquí tenemos los primeros puntuajes. 2.529 en mononúcleo y 6.741 en multinúcleo. Muy buena puntuación en multinúcleo. La verdad, muy bien. Y aquí tenemos, pues, parte de las especificaciones también del terminal. Vamos a seguir. Y ahora vamos a seguir con el AnTuTu. De acuerdo, y aquí tenemos el resultado de 211.563 puntos. Y los demás resultados, como podéis ver aquí debajo. No ha estado nada mal, sobre todo en las pruebas de gráficos, las ha movido en una velocidad muy muy buena. Vamos a probar otra aplicación. Y por último, vamos con el 3DMark. Para probar lo que es la gráfica, vamos a probar qué tal funciona esta Adreno 618 que lleva este smartphone. Muy bien, pues, aquí tenemos los resultados. 2.192 y 2.064. Una cifra que no está nada, pero que nada mal para este smartphone. De acuerdo, pues, si habéis visto, hemos tenido cosas bastante interesantes. Hay cosas que no me han gustado de momento, como por ejemplo el tema del desbloqueo y algunas cositas más. Pero me gusta mucho su rendimiento y su gran batería y su muy buena pantalla también. Bueno, pues, sabéis que en el apartado de descripción del vídeo tenéis un enlace a Amazon por si lo queréis comprar. O también tenéis un enlace a eBay por si lo queréis conseguir mediante subasta. También sabéis que tenéis en el apartado de comunidad, pues, un post para que preguntéis cualquier cosa que queráis sobre él. Y os lo responderé en un vídeo final. Y como siempre, si te ha gustado, pues no olvides darle al me gusta. Me ayuda mucho a posicionar el vídeo. A suscribirte al canal. Cuando lo hagas, activa la campanita para que te lleguen las notificaciones. Y si lo compartes con tus amigos y redes sociales, me harás un gran favor. ¿De acuerdo? Pues, un saludo.